bienvenidos a la revisión en nuestro canal el día de hoy les traemos la figura del Kamen Rider H-8 de la marca Figurize Standard Bandai bueno muchachos estoy aquí con mi compañero Regio Collector, yo soy Charly Zeppelli y esta vez les traemos la figura del Genio Gamer M, mejor conocido como Kamen Rider H-8 y como lo presentó mi compañero Charly Zeppelli pues tenemos la figura del Kamen Rider H-8 pero ahora de un giro diferente hemos decidido traer una alternativa demasiado económica como me lo mencionó mi compañero Charly Zeppelli y esa alternativa se llama, ay caramba, si está la caja exageradamente grande, voy a tener que quitar X-8 por un momento Figurize de la marca Standard, el arte está bonito pero como les mencioné en estos momentos la caja es impresionantemente grande pero el arte está fenomenal esto es un Model Kit lo que nos quiere decir que nos da ese extra de no solamente jugar con tu figura, posarla sino armarla desde el punto cero aquí tenemos algunas poses, accesorios y sobre todo el nivel de dificultad que va a conllevar armar a este pequeñín no se requiere pegamento para el ensamble de esta figura que para serles muy honesto, se ve excelente desafortunadamente aquí atrás demuestra lo que es el frío y cruel cartón en el que viene empacada esta hermosuda de Figurize del Kamen Rider X-8 ahora en la sección de detalles me gustaría mostrar algunas cosas aquí de cerca como pueden ver está genial no le deja mucho a desear al menos en apariencia a las Figurize lo único, una de las cosas malas que considero más que nada es que varias de las piezas, bueno, de las cosas son stickers por ejemplo estos, los botones las partes del Gamer Driver lo que está en los, lo que serían como los tenis por ejemplo algo que me gustó mucho eso sí y por lo que venía preocupado en un inicio es por ejemplo aquí en la barra de vida tiene como un cristalcito me da miedo que se despegara eso bastante también aquí en los ojos igual trae cristalcito, nomás ahí hay que tener cuidado no sé si aquí se nota un poco que está vagamente quebradita ahí les recomiendo tener unas pinzitas como viene en la caja porque si te viene especificado que sé que qué mejor que las consigas aquí mostrando a detalle el Gamer Driver que está muy genial se puede incluso mover para la transformación y el uso de gachats aquí trae el gachat de Mighty Action X que se puede remover y está muy chido tiene incluso ahí el dibujito en pequeño de Mighty Action X se puede quitar, se puede poner en cualquiera de los dos incluso se puede poner de este lado donde vienen los gachats extras muy muy genial ese detalle que cosa que por cierto Figuars no tiene el gachat así como tal completo lo mostraremos en un futuro tiene unas cosas aquí que no me gustaron para nada por ejemplo como ya dije estas líneas son calcomanías y unas ya se empezaron a despegar como pueden ver no las quise reemplazar ni mandar pintar ni nada para que también lo vieran aquí las trae también en los tenis en la mayoría de las partes las trae tiene por ejemplo aquí la parte de la espaldera con la cabeza del nivel 1 eso está muy padre algunas como RKFs no las traen no pintadas cuando menos y unos detalles que no me gustan tanto pero que tampoco estorban muchos por ejemplo si mueves un poquito el brazo se lo nota bastante aquí aquí por ejemplo en la pierna miren todo lo que se nota esto eso igual puede ser mi culpa no les miento es mi primer model kit puede que tenga algunos fallos no estoy para nada acostumbrado a esto de hecho yo les recomiendo que tengan un buen pegamento a la mano porque partes como el gamer driver no lo pegué así como tal por completo pero si tuve que pegar unas partes o también por aquí por la cadera porque se caían por completo pero es algo que se puede solucionar muy fácil como esta parte también se zafaba con cualquier cosita pero es tan fácilmente solucionable que por el precio se que valga completamente la pena ahora en la sección de articulación vemos que la figura a pesar de ser un model kit yo he tenido experiencias con model kits y realmente la posibilidad no es limitada si bien con el tiempo los model kits van perdiendo esa rigidez y pierden las piezas con facilidad en un principio son totalmente disfrutables miren por ejemplo la cabeza a pesar de ser un model kit este está muy bien de hecho es un punchis 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 está perfecto giro completo de 360 grados el exorcista en todo su esplendor señores y señores elevación de los brazos wow no ya veo el detalle aquí ok mucho cuidado con los model kits estos son de desamble y el desamble se me cayó el perro déjamelo acomodo el perro y aquí este un poquito más abajo vaya las sombreras no les torban realmente está excelente la articulación del brazo no tiene doble pero vaya no tiene la doble pero ese es este es el esencial la mano perfecto perfecto no sé qué está diciendo Exate pero está bien ahora el abdomen no se mueve tanto de hecho está algo limitado y y la pierna doctor García qué está pasando aquí como quiera doble articulación no se autopatea con sus tenis de fútbol parece les recomiendo a mi compañero que se parece mucho aquí en la comunidad de México este un comediante un portero Eugenio Derbez se parece bastante me atrae mucho ese recuerdo pues se ve muy bien se ve muy bien a diferencia de la de la marca Figuarts no tiene articulación en los dedos algo que no es tan esencial a la hora de posar pero se agradece se agradece que se hice también esa molestia y este movimiento de pierna está excelente eso sí mucho mucho cuidado a la hora de posar cualquier model kit miren pueden pasar estos estos detalles pero son cositas que uno puede ir ensamblando a su gusto ahora en la sección de accesorios me gustaría mostrar lo que es el armamento por ejemplo tenemos aquí el gacha combreaker esto está bien padre porque no todas las figuras bueno las figuras no lo trae prácticamente ninguna menos que se vean obligados como en el caso de Gaim o Saber que está por salir y está muy chido porque puedes remover esta parte para convertirlo en la versión Slasher así como de espada tiene ahí los botoncitos que igual son calcomonías otro punto negativo pero pues así es la cosa cuando están más baratos aquí se me cayó aquí podemos ver también esta calcomonía viene con dos pares de manos que son estos para sujetar dos palmas abiertas aparte de los claros los que trae incluidos esta que está aquí está un poquito más especial porque aquí pueden ver como que trae una división esta se puede quitar ahí para meter el agujerito tú pones adentro el el gacha con y luego ya puedes ensamblar la otra parte también viene con estas partes de que son para la base o sea ya que trae base incluida es algo fantástico porque figuars no la trae o sea nos están ahí dejando por nuestra por nuestro lado trae todas estas partes en reemplazo para la base y también quiero pensar que como la base trae varios agujeros más pues para ponerlos junto a otro rider para ponerlos en combate o en alguna poseer trae dos pares de calcomanías lo que es muy chido por si te llega a deteriorar alguna como ya vi como ya les dije anteriormente pues no quise reemplazarlas aún para mostrarles que pueden batallar en su momento la verdad algo que quiero comentar aparte es que si te toma un buen tiempo quiero pensar que me tomó aproximadamente cuatro horas claro que yo soy nuevo en esto alguna persona un poquito más dedicada lógico le va a tomar menos pero para que vean que no exagero aquí tengo guardado todavía todos los de las piezas de asamblaje están a ver aquí son cuatro cinco seis siete ocho ocho aquí con todo todo donde venía para ensamblarse las piezas si te toma un buen ratito pero tengo varios amigos que igual lo toman es un buen hobby a mi me gustó mucho hacerlo y varios amigos dicen sabes que pues yo llego del trabajo y me pongo a armarla así de que una hora cada día y pues me distraigo mucho con eso y es algo considerar te entiendes mucho que simplemente nada más pidiéndole a Figuers y recibiéndole en la sección de poses bueno aquí como lo mencioné la hora de la articulación realmente lleva algo de trabajo posarla pero lográndola ya se aprecia demasiado bien vuelvo a lo mismo esta es una alternativa económica realmente vale la pena entonces en posabilidad si tienes la paciencia suficiente podrás lograr algo interesante vamos a pasar a la sección de las poses que tenemos preparadas para ustedes Chau. Chau. Ahora en la sección de escalas me gustaría comparar las alturas con otras empresas. Vamos a empezar con la Figma de Reaper y con las DC Icons de Nightwing, como pueden ver las figurades se nota que son un poquito más altas en comparativas con otros videos, ya que le llegan un poquito más, aunque ya sabemos que algunas como DC Icons son un poco más altas de lo usual. Vamos a seguir con la Marvel Legends de Black Widow, ya saben que esta es la línea más preciada por los fans, más común. Y también tenemos la Revoltec o Amazing Yamaguchi de Iron Man, ya la habían visto antes, estaba muy alta y aquí se ve un poquito mejor. Vamos a seguir con Spartan Veil de Mattel y Spawn de Maffarlane, que es gigantesco, como habéis visto con Scorpion y Sub-Zero. Ahora para concluir, me gustaría poner lo que es la SH Figuarts de Kamen Rider Laser Turbo y John Wick de Maffex. Entonces, como pueden ver, no le saca un tamaño tan exagerado a lo que es Figuarts, así que es perfecto para ponerlos en comparativa, ya que ya sabemos que ahorita Figuarts está sacando, está como en una campaña para sacar a todos los Raiders de la era Heisei, de los 20 años de esa era, pero no está sacando secundarios ni los que siguen de eso. Entonces, esto es perfecto por si conseguiste todos los del secundario para arriba, para atrás, pues los puedes poner junto con el principal, que es este caso, por ejemplo. Como comentario adicional, me gustaría decir como quiera, por ejemplo, aquí vamos a ver de cerca las comparativas en cosas como los Drivers. Pueden ver que el de Figuarts, al ser más costosa, pues está mucho mejor pintado. Tiene más detalles además, se ve aquí adentro lo que es como la motocicleta del Baco Soul Bike, por ejemplo. Y aquí también se ve, pero sí se ve un poquito más piratón. Al igual acá, donde se ponen los gachats, sí se nota ahí la calcomonía, en este caso se ve un poquito mejor. Y el pintado ahí adentro, cosa que no trae en este. Igual las dos se pueden mover aquí esta parte, como ya mostramos anteriormente. Las líneas obviamente son pintadas. Obviamente las de Laser Turbo, pues al ser nivel 0, pues son plateadas. Y las de X8 nivel 2, pues son de color negro. Pero pues sí tienen ventajas en ese tipo de cosas, que son pintadas la mayoría de las cosas de las Figuarts prácticamente por completo. No como en el caso de Figuarts. Y de momento, bueno, me gustaría también mostrar esto último antes de acabar. Como ya les mostré antes, está el gachat aquí completito. Ahí no lo puedo enfocar mucho. Pero bueno, ahí lo alcanzaron a ver. En el caso de Figuarts, ahí sí nos queda un poquito mal, porque está incompleto. Y no viene ni siquiera la calcomunía de Max O'Bike, como en el caso de Mighty Action X. Solamente es para ponerlo aquí. Y listo. En el caso de esto, pues no serviría más, porque podemos ponerlo en fotografías y demás como si estuvieran por usarlo. En las conclusiones de X8, pues a pesar de ser un Model Kit, cumple muy bien con las expectativas. En detallado me parece muy bien. De hecho, en las imágenes se nota y está a la par, a la altura de una Figuarts. Claro, son pequeños los detalles que se muestran, pero pasan totalmente desapercibidos. Realmente sí es una muy buena figura. Si hay unos puntos negativos a la hora de posarlo, es un dolor de cabeza si lo quieres estar posando de manera constante. Aquí lo que yo te aconsejaría es que dejes una pose. Solo una pose con la que más te sientas a gusto. La base va a hacer un apoyo espectacular. Es un punto muy bueno el que mencionó Charlie Zeppeli. Que una figura te incluya la base es darte un besito en la mejilla y decirte Fan, te queremos y queremos consentirte en la totalidad, en la medida de lo posible, por supuesto. Así es, en realidad estoy encantado con esta figura. Me gustó mucho armarla, es algo que disfruté bastante. Nunca me había tocado en Model Kit, no para armarlo como tal yo mismo. Es algo que le recomiendo mucho a la gente. Te entretiene bastante y bastante rato. Es una emoción grande. Llega Figuarts, claro que te vas a emocionar porque es lo mejor de lo mejor en Cameradex en general. Pero esta no se queda nada atrás. El detalle está muy bueno. El único pero que le quiero poner, pues ya lo dije anteriormente, son las calcomanías, las stickers. No sé cómo las llamen en sus países. Pero pues es un detalle como que te lo piensas. Porque se pueden dañar mucho como mostré ahí en los detalles, ¿no? Yo recomendaría que si las van a conseguir, pues si traten de conseguir a alguien que se las customice. Ustedes mismos que por ejemplo X6 es algo básico, ¿no? Tiene varias líneas y todo eso. Entonces pues igual las líneas se pueden pintar. Ahí he visto que incluso con marcadores permanentes las han llegado a hacer y les quedan muy bien, ¿no? Pues es un consejo de mi parte. Y otra cosa que no mencioné antes, en los accesorios me gustó mucho porque se puede zafar lo que es el gachat y viene completito. Eso lo mostramos sí, pero también se puede poner en las armas, por ejemplo. Y eso es algo excelente para mí. Realmente tienes un punto muy bueno en mencionar ese ultra, ese plus, ese no, plus ultra iba a decir. Es que vaya, el comprar una figura sí, da esa satisfacción. Pero las Model Kit te dan ese extra. Armarla, darte el tiempo, crear a tu chiquitín para que esté genial. Realmente ese extra lo compensa y cuando ya lo tienes armado vale totalmente la pena. Yo lo califico con un 8.5, esto por la posibilidad. Sí, ahí batallamos tantito, pero queda muy bien. Sí, yo estoy igual, el 8.5 está perfecto porque es, pues básicamente sería calidad-precio en este caso. Y pues mi pero es el de siempre, o sea, para las Sticker, pero como viene con buenos accesorios, viene con base y se parece bastante a una figura. Fuera de que el tamaño está un poquito más alto, pero pues posándolos quedan muy bien, me parece genial. Esto ha sido Regio Collectors. Y hasta la próxima.